entonces listos vamos para allá aquí está el canal de play quiz muy bueno suscríbanse y hace 40 minutos se oyó este vídeo así que vámonos en este play quiz tendrás que adivinar el artista cantando ¿cuántos adivinarás? play quiz ¿sabes de quién es la voz? no puedo creerlo es de Raúl Alejandro es que la canción la he escuchado tanto pero si es de Raúl de Raúl Alejandro, si empezamos mal que veo, que veo, la voz de que veo es imposible equivocarse parece como fui a empezar así de mal se puede repetir ¿no? difícil, yo diría que es la E porque es la única que no conozco de resto creo que las otras voces las conozco la E la E pésimo en esto bueno, teniendo en cuenta como canta no creo que sea ni la D ni la E déjame entender no, yo creo que es otra vez por el estilo estoy entre la B y la C ¿quién tiene más cara de que haga esta música, esta canción? yo creo que es la C no puedo creerlo parece que estoy súper mal la E último E uy, uy, esta está difícil eso que todos son colombianos ¿quién es? puede salir con cualquiera y otra no es Manuel Turizo no es Valuma no es J Balvin no es es la B no sé cómo se llama creo que es Belé creo que llama así yo sin vivir adivina quién es no mentiras no, no, no yo sin vivir es la E adivina quién es no puede ser yo sin vivir fuck siguiente canción pésimo yo un mico la E de hecho creo que la reaccioné por el mar ha subido uy, difícil bueno, ese es de los del combo de los del espacio entonces estoy entre la A y la C estoy completamente seguro y creo que es la A sí, es la A creo escuchemos la siguiente canción la C Sam uy, parece esa voz es de Milojota pero no la he escuchado no, no sé no, no, no puede ser Milojota otra vez Milojota no es la C tampoco es la D tampoco es ¿será que A? no eres que A, bro digamos que la A que A digamos que es que A parece lo había dicho lo había dicho Maluma o sea, esperen esperen porque esa canción es de Yatra pero creo que la canto aquí Maluma sí Maluma Maluma 100% no, no, no no, no no, no si no canta Yatra nunca ¿cuál será la cantante? por la voz y por la cara la A parece el peor en esto a ver trueno no es dookie no es kea no es yo creo que es que Elite Kila tiene unos cambios de voz un poco exóticos sí Elite Kila B y es otro estilo es otro flow pero sí es Elite Kila parce ¿cómo así? o sea eso es imposible avinarlo no lo sé la es que se parece mucho fue una no porque hip hopper la B Camilo la B a ver la C no es es la única que descarta la E no creo que sea yo creo que es la A aparte este man de la A ha salido en todas y no no la ha tocado entonces es la A esa es mi deducción el Fercho el Fercho el Fercho amor la E Lady Gaga no no ya estamos en modo fácil la B el Papi Arca C C 6 uy pero lo dije tan convencido otra vez otra vez a Taylor Swift Taylor Swift Nicki Minaj nadie puede rapear así solo ella y no creo que sea la E B B Nati Natacha no 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 puedo fallar tanto no puedo fallar tanto y con una colombiana es imposible no 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 pero como esto se puso difícil podrás adivinar de quién es la voz D Adele por la voz robleis no es ese man que siempre canta la del mercho tampoco no mentiras descarto a Duki y a Rocher no yo creo que si es entre la D y la E robleis la E robleis parece mapa que el mapa que saca más música si solo se le conoce la del mercho ¿cuál será la cantante? por la por la forma la C, Billy para eso es un asco no esto ya está difícil E Cyan C Rihanna parece quien falla más que yo tampoco tampoco E Bad Bunny sí tampoco tampoco iba a fallar esa la C ha salido en todas y nunca le ha tocado ahora sí ahora sí ahora sí Nicki Minaj la A A como llama ella Becky G no hay que ver en frame no puedo creer que haya fallado esto también escuchemos la siguiente canción el peso del pluma la pluma del peso la C no sé quién es pero es la C no parce C C Tini C C el J Balvin el J Balbu J Balvin E ahora sí A Cyan no 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 estoy escuchando otra cosa no es que el video tiene delay yeah ey no puedo creerlo como fui a fallar esa no bueno B C Tangana B no sé cómo se llama pero es B creo que se llama Sam pregunta bonus robo alejandro bueno gente espero que no se arrepientan de haber visto este video realmente lo reto lo reto a ver quién falla más que yo es imposible ese es el reto listo espero que les haya gustado la reacción espero que le den like lo comenten lo compartan y cualquier cosa recuerden que recibo todo tipo de críticas y comentarios listo nos vemos pues bye y